El 29 de octubre se estarán instalando las ofrendas en las diferentes explanadas delegacionales o las sedes que nos asignaron las faturas delegacionales para poder hacer estas ofrendas. Se van a instalar 138 ofrendas, una por plantel, y además a cada plantel que gana primero, segundo y tercer lugar se les va a otorgar un premio, y el premio es la pintura total de todo el plantel porque hemos estado haciendo recorridos en los diferentes planteles y bueno, pues ya están algunos bastante deteriorados y creemos que nuestros jóvenes deben de estudiar en espacios totalmente dignos. Por eso es que, bueno, publicamos esta convocatoria porque la festividad de muertos es la festividad más famosa y en la que más participan nuestros jóvenes de prepa así, y bueno, pues puedes hacer desde una ofrenda viviente y será calificada por el jurado, o puedes hacer incorporando los elementos tradicionales de una ofrenda. Se van a calificar creatividad, originalidad e incorporación de elementos básicos de un altar. Se puede usar utilería extra, sin embargo el jurado solo calificará lo que se considera pertinente dentro de una ofrenda, que volvamos a nuestras tradiciones, este es el objetivo, y sobre todo, bueno, pues festejar esto que en nuestro México es una de las fiestas más populares. Aquí tenemos que este concurso es totalmente gratuito, obviamente la inscripción es gratuita, el propósito, el objetivo es fomentar las costumbres, tradiciones mexicanas, y bueno, pues los jóvenes, hasta cuándo pueden, digamos que inscribirse, o cuándo se cierra esto. Hasta el 17 de octubre, hasta el 17 de octubre se pueden inscribir, y hay que inscribirse en el siguiente correo, que es concursodeofrendaps.com, y deben de incluir los siguientes datos, títulos de la ofrenda, indicar a quién está dedicada, el nombre del grupo creador, el nombre completo de cada uno de los participantes, y su matrícula prepa, los datos del contacto, con el que debemos de hacer nosotros el enlace para poder empezar a bajar los premios. A esto se están uniendo algunos jefes delegacionales que están dando en sus demarcaciones algunos premios extras. Por ejemplo, en el caso de Iztapalapa, la delegada dio al primer lugar un viaje topagado a Cancún para todo el comité, al segundo lugar un viaje topagado a Puerto Vallarta, y al tercer lugar igualmente un viaje topagado a Cancún. Bueno, pues suena bastante, bastante cordial, digo, en el caso de Iztapalapa, así es que hay que informarnos bien exactamente cuáles van a ser los regalos. Entonces, puede ser la ofrenda tradicional, puede ser la alusión a cualquier escritor, poeta, músico, pintores, cantantes, cualquier personaje de la cultura mexicana. Sí, claro. Esta es una tradición de nuestro México y la puedes dirigir a quien te guste, solamente tienes que ponerse de acuerdo con tu comité. Y bueno, pues es hacerle honor con una ofrenda a quien tú consideres que lo merece. Y obviamente, bueno, pues en las ofrendas hay que poner los elementos representativos clásicos de las ofrendas, como papel picado, velas, aguas, el pasúchil, comida, pan, todo esto tiene que ir en la ofrenda, algunos elementos que son indispensables, licenciada. Sí, es una fiesta de olores, de visión, de sabores, inclusive puedes poner la olla del mole ahí, y bueno, pues es una contribución totalmente en donde, bueno, pues estamos dando este alimento a nuestros muertos, que es la creencia, y bueno, pues ese día salen sus almas a festejar este momento, ¿no? Y bueno, pues por eso es que se hace esta ofrenda, y bueno, pues el objetivo es incorporar todos estos elementos tradicionales, como conocemos los altares, y bueno, pues el objetivo es también que ellos, que los chicos disfruten, y que además vayamos heredando nuestra tradición de generación en generación. Perfecto. Ahora, hay que recalcar que única y exclusivamente serán personajes mexicanos a los que se dediquen estas ofrendas. Así es. Definitivamente. Y bueno, pues tenemos que, otra de las cosas que llaman la atención, que el primero, segundo y tercer lugar ganarán galones de pintura para sus planteles, cosa que, bueno, pues obviamente es una, digamos que algo muy importante, algo muy padre para el plantel en el cual están estudiando, ¿no? Sí, no solamente son los galones de pintura, sino que nos organizamos con la Secretaría de Educación, y bueno, pues se les va a pintar todo el plantel. Ese es el objetivo, y dejar como nuevos los espacios fenomenos actuales de estudio. Oiga, licenciado, pues qué padre, qué buena propuesta, qué bueno que amablemente nos tomó la llamada para platicarnos aquí en el punto crítico acerca de ello. Y bueno, voy a repetir el correo electrónico, el correo electrónico, que es concurso de ofrendas, arroba gmail punto com, ¿es correcto? Ajá, concurso de ofrendas. P de Pedro, P de Silvia. P S, correcto. Arroba gmail punto com. Perfecto, perfecto, bueno, pues ahí tenemos la información relevante de este gran concurso, y bueno, pues, ¿cuándo se van a decidir los ganadores? Exactamente, ¿cuándo se van a dar los premios, la misión honorífica y todo esto? El día 29 de octubre, cada delegación tendrá un jurado distinto, se elegirán, serán tres planteles por delegación, o sea que por las 16 delegaciones tendremos tres por cada uno, es un número importante de escuelas que se van a pintar, y bueno, pues ahí daremos los premios, y aparte los premios que van a dar los jefes delegacionales por cada uno de los primeros, segundos y terceros lugares, porque cada jefe delegacional, bueno, pues está sacando su propia premiación. En el caso de Álvaro Obregón, ayer hablaba la delegada, pues, de dar unas tabletas, y bueno, pues aquí sucesivamente cada jefe delegacional le está poniendo también su propio toque y su dinerito, pues, para poder complementar esta festividad. Muchísimas gracias, licenciada Karen Quiroga, un fuerte abrazo, y estamos a sus órdenes para seguir divulgando todo lo que lleva a cabo, por supuesto, PREPA, sí. Un fuerte abrazo a sus órdenes. Muchas gracias, hasta luego, que estés bien. Hasta pronto, muchísimas gracias a la licenciada Karen Quiroga, Anguiano, coordinadora ejecutiva de PREPA, sí. Tuvimos algunos problemas, porque la llamada nos entró muy, muy bajita, pero bueno, la información ahí está, muy relevante en esta tarde, para ustedes que amablemente nos acompañan, y vamos a repetir, www.prepasi.cdmx.gov.mx. Y bueno, pues, vamos a compartir en este instante con ustedes la portada del periódico El Punto Crítico, el día de hoy, chequenla, ahí está, y la tenemos en pantalla, Régimen Tributario Light, aprueban para empresas productivas de Pemex, flexible ley de ingresos sobre hidrocarburos, viene en la información nacional, por supuesto, también tenemos PidePri, investigar paradero de Duarte, que dónde anduvo, dónde quedó, bueno, pues, quién sabe, así como ubicar a Guillermo Padrés, también, pues, ya que están buscando a medio mundo, al parecer, ¿no? Así que tenemos información relevante, recuerden, tenemos nacional, internacional, tenemos economía, tenemos ciudad, asamblea, espectáculos, cultura, deportes, todo está muy completo en www.elpuntocritico.com. Pues, agradecemos mucho el que nos hayan acompañado en esta emisión una vez más, en breves instantes también nuestro Twitter, arrobaelpuntocritico, y tendremos por allá unos boletos, ¿sabe usted para qué obra? Para la obra Radio Roma 1 y 2, se está presentando en el foro Shakespeare, así es que si usted gusta ir a disfrutar de Radio Roma, está muy divertida, está Anabel Ferreira por allá, creo que tuvo una participación especial, y bueno, pues, está bastante, bastante cordial, el mundo mágico de la radio se ve allá en Radio Roma 1 y 2, así es que, bueno, pues, la invitación está abierta para que en este instante visite arrobaelpuntocritico, ahí lo van a saber exactamente el día, la hora, y también en facebook.com diagonalelpuntocritico. Pues, agradecemos mucho el que nos haya acompañado, a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor, Rubén Labastida, en la producción, Alan Castro, por supuesto, Diego Rivero Corona, Daniel Menéndez, y por supuesto, el toque femenino con Leslie Carrillo. Mis estimados amigos, nos escuchamos mañana en punto de las 5 de la tarde, en una emisión más de su programa El Punto Crítico. Siga disfrutando de nuestra programación. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero, ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado?